Un nuevo partido político proyecta crear la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Ella ha declarado que ha recibido invitación de varias organizaciones políticas para que se una a ellos, pero no lo hará. El propósito de quien fuera postulada por el Partido de la Revolución Democrática es conformar una nueva institución política, con miras a ser un partido político. El 15 de enero, lunes, haré la presentación de mi organización política con miras y esfuerzo para convertirse en un partido político en el 2025, el día 15 de enero. El día 22 de enero, lunes, les daré a conocer mi definición política rumbo a las elecciones de 2024. Aquí quiero ser muy claro. He recibido la invitación de distintos partidos políticos, de todos los partidos políticos, para poder seguir dentro de la vida pública de México. No he tomado una decisión final, quiero seguir escuchando a la gente, no quiero que me tachen de traidora, de desleal, quiero ser congruente, no quiero fallarme a mí misma, no quiero fallarle a mi familia y no quiero fallarle a todos ustedes. No quiero fallarle a todos ustedes. No quiero fallarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que muchas veces me salvó durante estos dos años de ser destituyera. Yo sí soy una mujer que se sienta a pensar, a reflexionar, a meditar y a ver qué ha pasado durante estos dos años. ¿Quién estuvo y quién no estuvo? Yo no le quiero fallar a nadie. Sé que no puedo quedar bien con todos, pero no quiero fallar. No quiero fallar, quiero continuar tomando decisiones, quiero seguir trabajando por mi país, quiero seguir en la vida política de México sin fallarle a nadie. Así que el día 22 de enero les daré a conocer mi decisión final. Entre 1991 y 2018, 25 partidos políticos perdieron su registro a nivel nacional ante el Instituto Nacional Electoral, ante CIFE.